Hola amiguitos, hoy vamos a leer Vivan las uñas de colores, está escrito por Alicia Acosta y Luis Amavisca, si están listos vamos a empezar. A Juan le encanta pintarse las uñas, sobre todo con colores alegres, alegres como él. Cuando se las pinta, disfruta viendo lo divertidas y coloridas que se ve en sus manos. Tal vez te estés preguntando que por qué se pinta las uñas Juan, pero es muy sencillo, no es ningún misterio, es porque a él le gusta. Muchas tardes, cuando acaba los deberes, Juan le pide a mamá sus colores. Ella tiene muchos, una caja llena, son muy bonitos, a mamá le divierte, ella siempre sonríe, lo besa y se los da. También su amiga Margarita tiene colores increíbles, cada vez que pueden se pintan las uñas juntas. Verde con marrón, muy triste, amarillo y rosa, no, pistacho y naranja, eso sí que combinan bien. Un día Juan llevaba las uñas de un precioso rojo corazón, pero nada más llegar al colegio, dos niños se metieron con él. Juan se sentía fatal, no entendía nada, estaba más triste que el día en que se le perdió el balón y se le cayó el helado de tres bolas al suelo. Dos días después, se lo contó a mamá y a papá. Papá miró a Juan y, muy serio, le dijo, Juan, yo también soy un chico, ¿y sabes qué? Vamos a pintarnos las uñas, yo quiero el naranja. Pero en el colegio, unos días después, eran ya tres niños los que se reían y se metían con él. Eso solo lo hacen las niñas. Juan es una niña, Juan es una niña. Entonces Juan se puso muy triste, tanto como el día en que su pez Manolo se fue al cielo de los peces. ¡Tú, deja en paz a Juan! gritaba Margarita. Desde aquel día, Juan comenzó a pintarse las uñas solamente los fines de semana. El domingo por la tarde, le pedí a mamá que le quitara el color. Aunque fuese su favorito. Sus uñas ya no se veían alegres, ni tampoco él. Pero no quería que se rieran otra vez en el colegio. Sin embargo, a partir de aquel día, papá iba a buscarlo al colegio con las uñas pintadas y una gran sonrisa en la cara. Aunque la sonrisa la llevaba siempre. Una semana después, llegó el cumpleaños de Juan. Este año caía en lunes y como todos los lunes, Juan fue con las uñas sin pintar al colegio. Le hubiese gustado llevarlas de azul brillante. ¡Cómo le gustaba el azul brillante! Al llegar, la puerta de su clase estaba cerrada. Cuando Juan la abrió, se encontró con una gran sorpresa. La mejor sorpresa del mundo. Todos los niños y las niñas de la clase tenían las uñas pintadas de colores. ¡Hasta la maestra! Con las manos en alto, gritaron, ¡Felicidades, Juan! Ese cumpleaños, Margarita le regaló a Juan un bote de esmalte de un brillante color azul cielo. Toda la clase jugó en el recreo a pintarse las uñas con mil colores alegres. Alegres como Juan. Sin duda alguna, aquel fue el cumpleaños de sus sueños. ¿Se puede pedir más? Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que les haya gustado y que se hayan aprendido algo nuevo. De que nosotros no nos debemos de burlar de nuestros compañeros. Porque todos somos diferentes y nos gustan las cosas diferentes. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!